Principalmente lo que venimos desde ATA Comunidad Valenciana es asesorar a aquel que quiera ser autónomo, que quiera hacer un inicio de actividad y asesoramos a todas las personas de aquí de Requena que quieran emprender en estos tiempos. Hemos hecho una ponencia acerca de las principales ayudas y subvenciones a las cuales se puede acoger una persona que quiere iniciar su actividad en los próximos meses, acerca una subvención que sale todos los años, todavía no ha salido pero va a empezar las próximas tres semanas, se espera que vaya a salir, luego también la tarifa plana, todas las novedades legislativas a las cuales puedan acogerse, que se asesore muy bien, que esté informado de todas las subvenciones, ayudas, que haga un buen plan de empresa, un buen plan de viabilidad y que se informe, que hay muchísimas asociaciones como por ejemplo ATA que estamos esperando a que vengan a asesorarse y a pedirnos un poquito de ayuda para darle los primeros pasos en su actividad y esa ayuda.